Cuando vas a dar a luz, se apodera de ti un miedo inexplicable. Miedo a la pérdida. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que el peligro acechaba. Rachel Elizabeth Barber. Increíblemente atractiva. De piel bonita y brillante. Creo que me queda bien. Estás perfecta. Rachel no ha bajado del tren, te ha llamado. ¿Le ha pasado algo? ¿Nunca llega tarde? No tiene ningún sentido. Está en un lío. Seguimos sin tener ninguna prueba. ¿Alguien se la ha llevado? ¿Rachel? Saben que su hija mantenía relaciones sexuales con su novio, podría estar embarazada. Y si lo está, a lo mejor se ha escapado porque tiene miedo de su reacción. No se atreve a hablar así de mi hija. Acabo de enterarme de lo de Rachel y llamo por si necesitáis ayuda. ¿Sabéis dónde está o qué ha pasado? No. Avísadme si os puedo ayudar. Les hemos facilitado un gran número de recursos policiales. Tengo un crimen real que atender. No han hecho nada. En toda mi carrera nunca he visto un esfuerzo como el suyo. No se ha escapado. Este caso me preocupa, algo no me cuadra. ¿Seguro que la viste en el tren? Acompañada de una desconocida de pelo oscuro con la que se subió un tren. ¿Ha notado algo fuera de lo normal en su hija? Mi hija siempre ha sido diferente. Estoy muy preocupado. Debes contarle dónde está Rachel y te convertirás en la hija que siempre quise. Perdona por meterme en este lío. Estoy harto de limpiar tu mierda. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad que necesito ayuda.